Gobierno del Estado, generando bienestar. Para hacer frente al déficit presupuestal y sortear los efectos de la crisis económica nacional, el gobernador Gavino Cue dio a conocer que a partir de este mes de abril se aplicará una reducción de 10% en el presupuesto de las dependencias, entidades y fideicomisos de la Administración Pública Estatal, así como la aplicación de medidas de austeridad en el gasto corriente del Gobierno del Estado. En estas acciones de austeridad destacan una reducción significativa en las percepciones de personal de confianza, la cancelación de contratos de arrendamiento que no se justifiquen, además de la desaparición de instancias gubernamentales donde hay duplicidad de funciones. El titular del Poder Ejecutivo señaló que el ajuste del presupuesto de egresos busca generar economía para resarcir el déficit presupuestal derivado del finiquito del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica. En este sentido, hizo un llamado a los sindicatos de las instituciones de gobierno a moderar sus demandas de incremento salarial y prestaciones, al considerar que las finanzas del Gobierno del Estado atraviesan por una situación crítica, toda vez que el gobierno presenta un enorme déficit. El mandatario precisó que los objetivos y funciones de cada dependencia se seguirán realizando con el personal necesario a fin de contar con una fuerza de trabajo calificada y comprometida, y de esta manera cumplir con todas las encomiendas en lo que resta de la administración. Para ello, el Gobierno de Oaxaca, a través de la Secretaría de Finanzas, lleva a cabo un plan de austeridad para lograr una reducción del gasto de operación por $1.500.000 entre 2015 y 2016.